Bueno, otra vez en mi casa, estaba fuera de mi casa grabando, no podía venir hasta que me haga la prueba, ya nos hicimos la prueba, ya estamos de nuevo aquí en la casa, estamos de nuevo aquí en la casa, tenemos que seguir saliendo a grabar y cuidándonos de esta situación del COVID-19, pero la Biblia dice que el que invoca el nombre de Dios será el salvo, yo invoco el nombre de Dios, dice la Biblia que ninguna peste destructora tocará mi morada, donde habito yo, aquí en este cuerpo, donde habita mi espíritu, mi espíritu soy yo mismo, entonces ahí estamos poniendo todos los días nuestra vida en las manos del Dios Todopoderoso y que Él nos va a rodear y nos va a cuidar con su amor, con su poder y nos va a proteger, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, porque nosotros oramos por nuestra familia, por nuestra seguridad y por nuestros amigos y por nuestros seguidores, usted también está en nuestras oraciones, todos los días oramos por usted, aunque la gente me dice, es evangélico y hace esto, bueno, quiero informarle que yo trabajo en las redes sociales y para trabajar en las redes sociales hay que buscar cosas que a la gente le agradan, aunque a algunos no le agradan o aunque a algunos le agradan y se ponen bravos, ven los videos, están criticándonos, pero hemos entendido nosotros que esto es así mismo, hay gente que le agrada lo que ven o a otros no le agradan, pero igual comentan, comentan, critican y todo eso, pero estamos enseñando eso, muchas gracias por todos nuestros seguidores, que Dios los bendiga grandemente a todos ustedes y seguimos adelante, seguimos adelante cuidándonos, protegiéndonos, hay gente que dice a uno, grabamos un video y la mascarilla, estoy en mi casa, pues ñaño, ¿cómo va a andar en mi casa en mascarillado? Está bien cuando uno salga a la calle, anda haciendo cosas, pero en la casa no me va a poner mascarilla, ni para dormir voy a dormir en mascarado, para dormir se duerme sin máscara, así es la cosa. Bueno queridos amigos, allá estamos en nuestra casa, porque estuvimos alejados de nuestra casa como cerca de un mes, ya vamos, estábamos en Chone, bueno vamos a volver a Chone el día, creo que el miércoles estamos en Chone, nos vamos a quedar un par de días allá, después vamos a ir a otro lado y así seguimos trabajando, grabando videos, trabajando para la gloria de nuestro Señor y para nuestra vez, para nuestra comida, porque nosotros trabajamos en las redes sociales, el trabajo del presente y del futuro, estamos adelante con la ayuda de Dios, Dios me lo bendiga.